Gracias, consejeros, consejeras, a la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, a los medios de comunicación y también a la ciudadanía que nos ven los diferentes medios de comunicación. Vamos a dar inicio a la presente sesión número 14 convocada para el día de hoy, 3 de abril. Por favor, señor secretario, constate si contamos con el cual un reglamentario. Consejera Michelle Calvache. Muy buenos días con todos los presentes. Señores consejeros, presente. Vicepresidente Andrés Pantoni. Presente. Consejero Juan Esteban Guarderas. Buenos días con todos, presente. Consejera Hidras Altos. Muy buenos días con todos y con todas, presente. Consejera Joana Verde Soto. Buenos días con todas, presente. Consejero Augusto Verduga. Buen día, presente. Presidenta Nicole Bonifaz. Presente. Señorita Presidenta, con siete consejeros presentes, me permití informar que cuenta con el cual un reglamentario para instalar la presente sesión ordinaria. Señora Presidenta, si me permite la palabra, permítame presentarle, tengo aquí una solicitud para la instalación permanente de la sesión ordinaria. 014-2024, permítame lo leer. En calidad de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad a lo establecido en el artículo 5 y 8 del reglamento de sesiones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dentro de la sesión ordinaria número 14 del pleno convocado para este 3 de abril de 2024, presentamos la siguiente solicitud. base normativa. El artículo 5 del reglamento de sesiones del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determina atribuciones y deberes del pleno, el pleno es el máximo organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, determina atribuciones y deberes del pleno, el pleno es el máximo organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero Garderas, no tiene la palabra, por favor, continúe con el orden del día. Apelo a la presidencia, por favor, en este momento. Suspendo en este momento. Gracias, señorita, presidente. En este momento acabo de apelar su pleno. En este momento acabo de apelar su pleno. En este momento acabo de apelar su pleno. Y yo no lo voy a permitir en esta presidencia. Señor vicepresidente, usted me suspende la sesión. Señor vicepresidente, autoridades de este pleno, me permito informar que se está transmitiendo ya en esta sesión. Señor vicepresidente, procedo a constatar el quórum reglamentario para esta sesión permanente. Consejero, consejera, Michelle Calvache. Buenos días nuevamente con todos los ciudadanos. Qué pena haber pasado por este bochornoso momento. Sin embargo, estoy presente en la sesión conforme corresponde. Vicepresidente, Andrés Fantoni. Nuevamente reitero, gratitud a la ciudadanía. Siempre se quiere lo mejor para ello. Estamos trabajando fuerte para eso. Presente. Consejero, Juan Esteban Guarderas. Presente, solamente quería hacer hincapié que yo sí ingresé. Yo sí presenté la solicitud para la instalación de la sesión permanente. Para la instalación permanente de la sesión original. Presente. Consejera, Yadira Saltos. Presente. Consejera, Joana Verde Soto. Presente. Consejero, Augusto Verduga. Presente. Presidenta, Nicole Bonifaz. Presidenta, Nicole Bonifaz. Ausente. Ausente. Bueno, señor presidente, una vez que he sido leído el artículo 17 y por cuanto en derecho me corresponde motivar en este caso por qué se ha apelado a la presidencia, creo importante señalar ciertos aspectos que por la misma razón de ser están en la normativa actualmente. ¿A qué me refiero? El reglamento de sesiones señala claramente que es facultad de este pleno solicitar mediante una petición escrita por cuatro consejeros a sesión permanente. Es lo que hizo en este caso el consejero Guarderas. Por lo tanto, inmediatamente cuando empieza el consejero Guarderas a explicar la motivación de la misma, la señora vicepresidenta le interrumpió. Todos en este pleno y está transmitido para todas las personas que no estuvieron presentes en ese momento, de que se trató de coartar el derecho de los consejeros, en este caso con la vocería del consejero Esteban Guarderas, se quiso parar lo que estaba el consejero motivando la petición de los cuatro consejeros. Inmediatamente yo, al ver que se está transgrediendo una norma legal y reglamentaria de este pleno, exactamente el artículo 17, en concordancia con nuestro artículo 8 de sesiones ordinarias, solicité que se apele a la presidencia. Inmediatamente de esto, sin tener su derecho a la defensa, vimos todos que la presidenta salió abruptamente de este pleno, sin mayor razón, y no permitiendo que se continúe de una manera parlamentaria conforme corresponde. Entonces, en este sentido, señor presidente, esta es la motivación por la cual apelé a la presidencia y solicito que, si es posible, se pase a votación de la misma. Sí, señor vicepresidente, que pido la palabra, por favor. Estamos en el momento de una apelación. Después en el punto, con todo gusto, consejera Santos. Debido a que la ausencia de la presidenta salió y no está presente... Después del punto, ¿cuál es el presidente? ¿Me va a dar la palabra? Sí, debe salir al punto de la apelación y con todo gusto, esto es normativo. Debido a la ausencia, que no accedió ella a poder sustentar, por ser la apelada, vamos ya no requerir apoyo a la moción, como dicta el reglamento, una vez escuchada la intervención del apelante y de conformidad al artículo 17, se enviará esto a votación. Señora secretaria, por favor, envía a votación la apelación de la presidencia según el artículo 17. ¿Se quedaría sentado que nos están dando el... Esa apelación, esa apelación, y se la pueden activar o actuar las dos personas interesadas. El señor consejero Guarderas interrumpió a la señorita presidenta cuando ella empezaba a leer el orden del día, no esperó... Ok, por favor, señora secretaria, no se preocupe, después le vamos a dar la... Pidió la palabra. Orden, orden del día. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Por favor, por favor, mucho respeto. Estamos haciendo así, traerlo, señor vicepresidente. Yo le voy a dar la voz, no se preocupe, señora consejera, con todo gusto. Déjeme salir de la tabla de la apelación, con todo gusto le vamos a dar... Por favor, respeto, después va a tener el uso de la voz, con todo gusto. Señora secretaria, por favor, por secretaria, enviar a votación la apelación según el artículo 17. Señor vicepresidente. Previo a eso, señor presidente, conforme yo sí soy un interpelante de la apelación, no sé si es posible que por secretaría, previo a la votación, para que tengan más elementos de convicción todos los consejeros y tengan los elementos necesarios, si se puede certificar previamente por secretaría general que la señora presidenta paró la transmisión posterior a la apelación, nada más antes de que los consejeros puedan realmente tomar votación al respecto. Con su veña, señor vicepresidente, consejeros... Consejera, Michelle Calvache. Por supuesto, a favor. Vicepresidente, Andrés Fantoni. A favor. Consejero, Juan Esteban Guarderas. A favor, solamente con la precisión de que de todas maneras fue irregular la salida de la presidenta y fue irregular la suspensión porque ya había yo presentado, habíamos presentado cuatro consejeros la instalación de la sesión permanente, por lo que fue una conducción muy errónea del procedimiento parlamentario. A favor. Consejera Yadira Saltos. En contra. Consejera Joana Verdesoto. A favor. ¡Bravo, bravo, bravo! Consejero Augusto Verduga. Voy a proceder a justificar y motivar mi voto, ya que me han permitido el uso de la voz después de tanto barullo. El artículo 8 del reglamento de sesiones dice textualmente lo siguiente. Es muy corto, me voy a permitir leerlo. Las sesiones del pleno serán ordinarias y extraordinarias, pública o reservada. El pleno sesionará ordinariamente una vez por semana los días miércoles a las 10 de la mañana y de manera extraordinaria cuando convoque el presidente o a solicitud de al menos cuatro consejeros principales. El presidente podrá declarar sesión permanente en los casos en que considere necesario o a pedidos de al menos cuatro consejeros. El presidente o la presidenta. Cierro comillas. El consejero Verduga ha dicho que se ha ingresado a una solicitud firmada por cuatro consejeros de sesión permanente. Si el artículo 8 que acabo de leer es el correcto, entonces no existe ninguna facultad para que cuatro consejeros soliciten sesión permanente. Lo que sí puede hacer una mayoría de cuatro consejeros es solicitar una sesión extraordinaria. Ustedes están confundiendo lo que es una sesión extraordinaria con lo que es una sesión permanente. Por cierto, fuera poco, ni siquiera se leyó en esta sesión el orden del día. Estaba ventilado, conforme la notificación expresa en el equipo. Guardián interrumpió abruptamente y no se permitió leer el orden del día. ¿Quién es el que está saltándose el procedimiento parlamentario en este caso? Es esta mayoría de cuatro personas que no han entendido lo que establece el reglamento de sesiones. Por tanto, esta sesión es nula de nulidad absoluta y yo no voy a avalar que me intercine. Círculo, que es el procedimiento del consejo. Me procedo a retirar en este momento. Mi voto es en contra, por supuesto. Presidenta Nicole Bonifaz. Señor Vicepresidente, me permito informar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que con cuatro votos a favor ha sido aprobada la apelación a la presidencia. De conformidad con el artículo 8 de sesiones del Pleno y ante la petición suscrita por los cuatro consejeros, declaro la presente sesión como permanente. La sesión número 14 como permanente. Eso que quede en actas, señorita Prosecretaria. Continuando, consejero. Sí, permítame la palabra, solo un momento. Dos temas respecto a lo que dijo el consejero Verdugo. Primero, si es que resulta que la sesión permanente sería solo para extraordinarias, entonces sería imposible que haya una sesión ordinaria permanente, lo que sería una locura. Por supuesto que las sesiones ordinarias también pueden ser permanentes. Es una interpretación totalmente traída de los cabellos que solo las extraordinarias podrían ser permanentes. Las ordinarias también. En ningún momento de la ley dice que solo pueden ser extraordinarias. Otro tema adicional, señor Vicepresidente. Su competencia para dirigir este Pleno está subsidiariamente también respaldada por la ausencia de la Presidenta. Es decir, el momento en que ya estaba la sesión permanente solicitada y ya no hay vía legal para que se suspenda la sesión y ella abandona la sala, ya está la sesión permanente establecida. Por lo que independientemente, y esto solicito que consten antes, independientemente de la apelación a la Presidencia, de todas maneras su competencia ya está solidificada, justificada legalmente, porque después de que ya se solicitó la sesión permanente, la Presidenta abandonó. Entonces, de ninguna manera se puede aquí decir que hay una vulneración de los derechos porque ella abandonó el Pleno antes de que, o sea, cuando ya estaba la sesión permanente establecida. Señorita Secretaría, ¿podría usted, por favor, leer el artículo que establece que en ausencia de la Vicepresidenta, en ausencia de la Presidenta, la Vicepresidencia, conduce el Pleno? Un momentito, por favor. Tómese su tiempo. Artículo 12. De la dirección del Pleno. El Presidente del Consejo presidirá al Pleno. En caso de ausencia temporal del Presidente, será subrogado por quien ejerza la Vicepresidencia del Consejo. En caso de existir ausencia temporal conjunta del Presidente y Vicepresidente, dirigirá a la sesión el consejero que sea designado por mayoría absoluta de los consejeros principales de la sesión. Muchas gracias, señorita Prosecretaria. ¿Podría repetirme el nombre del artículo, por favor? Artículo 12. Ya, muchas gracias. Entonces, repito, se instaló una sesión permanente porque hubo una solicitud, no hay base legal para que no haya una sesión permanente, y como la Presidenta abandonó la sesión, le corresponde a usted, señor Vicepresidente, también conducir la sesión. Entonces, más allá de la apelación, que yo estuve de acuerdo, voté a favor, más allá de eso, de todas maneras, ya la conducción era suya y ya la conducción del Pleno era suya porque la Vicepresidenta salió de la sesión. El día de hoy, señores compañeros consejeros, ciudadanía, es lamentable que una institución con una responsabilidad histórica y única en el país que estamos representando y que el principal objetivo era recuperar la confianza y la institucionalidad, hayamos de alguna forma caído nuevamente en ese desprestigio que no se merecen los ecuatorianos y el país. Es lamentable que sigamos incumpliendo las normas y la ley, como lo dije desde el inicio, no sé cuáles son los intereses que existan detrás de tanta, de alguna forma, de tanta incoherencia de lo que acaba de pasar en este momento. Fue claro que no se leyó el orden del día, la ciudadanía estuvo todavía conectada cuando se interrumpió a la señorita Presidenta, no se leyó el orden del día, sin embargo, se interrumpe, luego se declara en sesión permanente y por último, se apela a la Presidencia, se leen los artículos donde claramente se está escuchando y está escuchando la ciudadanía que se está incumpliendo con la norma. Lamento, ciudadanía, pueblo ecuatoriano, a esos dos millones de votos, tener que retirarme de esta sesión por no ser legal ni competente para seguir tomando decisiones. Así es que, con todo el respeto, me retiro de la sesión. Gracias. Consejera Saltos, gracias. Bueno, simplemente para informar a la ciudadanía que aquí la sesión no se ha vuelto a instalar porque yo suspendí la sesión, son mis atribuciones como presidenta del Consejo. Segundo, también quiero dejar claro que aquí lo que quieren hacer es apelar a mi presidencia, porque es un presunto caso de la consejera Verde Soto que voy a tragar ahorita mismo a los ciudadanos, a los mismos consejeros y también a los medios de comunicación. Por favor, continuando con la sesión ordinaria número 14, y una vez resuelta la apelación planteada, señor secretario... ¡Verdíame! Solo un tema... Y aquí también debería... ¡No se ha maturado! 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 Que usted avale estos casos porque usted es el primero que dice que denuncia los casos de corrupción. Pero entra y sale, señorita presidenta. Entra y sale, o sea, está aquí en la institución. De la cara. O sea, aquí está... De la cara, en vez de estarse paseando por todo lado, haciendo un uso. Señor ministro de la presa, señor vicepresidente, la señora Bunifaz se merece el derecho a la defensa, pero no se vaya, señora Bunifaz. Usted defiéndase. Siente si defiéndase. ¡Defiéndase! Por favor. Bueno, solo una cosa, permítame. Sí, señor presidente, primero punto de orden después de esto. Sí, por favor, punto de orden. Ahora bien. Continuando con la sesión. Primero, no puede haber un tema de apelación. Segundo, he dicho, he dicho, ¿por qué razón existe una causante excusa? De la tontería de Soto por lo que hoy hoy va a presentar ante ese tema en el otro del día. Así que eso le pese clave a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los consejeros, que es lástima que apoyen este tipo de cosas ustedes. ¿Sabe cómo le apoyo? ¿Sabe cómo le apoyo? Y me voy, porque esta sesión está suspendida. Ya lo he dicho como tres veces, está suspendida. Punto de orden. No puede suspender porque yo ya pedí la sesión permanente. En todo caso, mire, mire, señores de la presa, es realmente lamentable. Esta no es una sala de la casa en donde la gente puede entrar y salir a la conveniencia porque está muerto de las vidas. Eso es lo primero. Pero, segundo, ya se instaló la sesión permanente, por lo que ella no podía suspender. Tercero, si es que viene y se va tan alegremente como si esta fuera la sala de una casa, entonces también que esté presente en el proceso de apelación de la presidencia. Que no de manera cobarde salga porque no le da la gana, porque le incomoda un proceso que a ella no le gusta. Eso no está bien. Entonces, por dos motivos legales, repito, por dos motivos legales ineludibles, el señor Fantoni tiene la conducción del pleno. Primero, porque en sesión permanente la presidenta decidió abandonar porque sí, porque no le gustó el proceso. Y segundo, porque se le apeló la presidencia y ella, estando aquí, y ahora nos damos cuenta que ella estaba aquí, decidió no entrar al pleno en el momento en que le correspondía defenderse. Si una persona está aquí al lado y en el momento en que tiene la posibilidad de defenderse no lo hace, claramente ha renunciado a su derecho a la defensa. Entonces, lo lamento, esto no es institucional, pero es solo una persona a la que no está de acuerdo. Señor Vicepresidente, por favor, gracias por el uso de la palabra. Bueno, también reitero la disculpa a la ciudadanía por este tipo de situaciones inmaduras y no adecuadas. Es un cuerpo colegiado y que la ciudadanía que está viendo de manera telemática y los que se encuentran aquí presentes merecen todo el respeto de esta entidad. Mil disculpas y seguimos con la sesión. El ejercicio de la democracia en cuerpos colegiados se basa en la participación activa de todos sus miembros. Para que una democracia funcione correctamente en cuerpos colegiados es importante que se cumplan cinco principios. Primero, el de igualdad. Todos los miembros de un cuerpo colegiado deben tener los mismos derechos y obligaciones. Libertad. Todos los miembros del cuerpo colegiado deben tener la libertad de expresar sus opiniones y participar activamente del debate. Tres, transparencia. Las decisiones de un cuerpo colegiado deben ser transparentes y deben estar a disposición de todos los miembros. Y el cuarto principio. Los representantes del cuerpo colegiado deben tener responsabilidad de sus acciones. Quiero empezar indicando el día de hoy una frase que tiene plena validez dentro de este pleno respecto a la democracia. La democracia es el arte de pensar independiente, pero juntos. Esto lo dijo Alexander McLean-John. Las designaciones de confianza se ejercen con la seriedad y la responsabilidad del caso. Es por eso que hoy, ejerciendo un derecho democrático, tenemos la obligación de abordar un tema de suma importancia. La remoción de la consejera Nicole Bonifaz de su puesto de confianza como presidenta del Consejo de Participación Ciudadán y Control Social. Calidad otorgada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadán y Control Social de manera democrática por voto sustentado en la confianza y responsabilidad institucional que hoy debe reconocer se perdió por las inacciones en el ejercicio de su presidencia. Lamentablemente, después de una cuidadosa evaluación de varios hechos, circunstancias que ya hemos narrado en este pleno, se ha llegado a la conclusión de que es necesario tomar medidas, siendo como única, de conformidad con nuestras atribuciones como consejeros, la remoción del puesto que ocupa, designación que debía ser llevada con responsabilidad y un alto grado de integridad, compromiso y transparencia. Sin embargo, con mucha pena, hemos observado una serie de acciones y comportamientos que han minado la confianza y la credibilidad en su capacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones. Existen varios hechos que socaban el camino hacia la desconfianza a la gestión de su presidencia, por lo que me permito utilizar pocos de varios ejemplos de la falta de idoneidad con la que se ha venido llevando a cargo su función. Estos meses se ha dedicado a conformar y reconformar los equipos técnicos para los concursos, como vimos en el orden del día de hoy, sin que esto signifique un avance, ni medianamente significativo, a los mismos y causa, por decirlo hasta menos sospecha, que sea después incluso de despedir a personal de nombramiento provisional sin sustento técnico o jurídico que conforman dichos equipos técnicos de los concursos. ¿Cómo es posible que después de las amenazas y amedrentamientos que recibió los comisionados ciudadanos de selección del concurso de defensor público, no se haya hecho un pronunciamiento institucional a algo tan grave, tan delicado, y se tuvo que hacer mediante una sesión ordinaria con una moción de inclusión por parte de aquí nuestro señor Vicepresidente? ¿Cómo es posible que desde la época del señor Allen Berbera, destituido, están represados los reglamentos que estaban listos para el Pleno, que son reglamento de sesiones de Pleno, los de descongestión de expedientes de archivo y de las vedurías ciudadanas? ¿Cómo puede ser posible que hayamos tenido audiencias públicas en el mes de octubre a los comisionados del CNE por sus irregularidades en los concursos y que ya hayan pasado seis meses sin respuesta del jurídico, a pesar de las insistencias de aquí todos los consejeros en diferentes plenos, mediante equipos y verbalmente? De igual manera, con la Comisión Especial de la Defensoría Pública llevada a cabo hace ya tres meses, seguimos esperando el informe de las actuaciones que han realizado en esta audiencia pública. Por un consejero, se solicitó un informe para poder realizar la ejecución forzosa de las funciones del Estado que no envíen sus delegados para la conformación de los concursos. Dicha petición, simplemente caso omiso, no se ha tramitado. ¿Cómo es posible que mediante los medios de comunicación nos enteremos que un asambleísta reveló que tuvo alrededor de 29 días fuera del cargo, fuera del país, sin haber dejado la subrogación correspondiente? ¿Cuántos días estuvo el Consejo Encefalía? Me pregunto. En este sentido, debemos tener en consideración cuando hablamos de respeto a un cuerpo colegiado y estos pocos ejemplos que acabo de mencionar ejemplifican claramente que la confianza depositada en el desempeño de su cargo está completamente perdida. Es por lo que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con lo establecido en el artículo 38, numeral 1, 42, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pongo en consideración de este pleno, haciendo un ejercicio democrático, como se realiza en este tipo de cuerpos colegiados, la remoción de la consejera Nicole Estefanía Bonifaz López, del cargo de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sin que esto afecte su estatus como consejera de este cuerpo colegiado, que ha sido ganado legítimamente en las urnas, como todos los miembros de este pleno. Hasta aquí la motivación de mi moción, esperando que tenga el apoyo de los consejeros aquí presentes. Con el apoyo del consejero Juan Esteban Guarderas y la consejera Joana Verde Soto, me permito tomar la votación. Consejera, Michelle Calvache, su voto, por favor. A favor. Vicepresidente Andrés Fantoni. A favor. Consejero, Juan Esteban Guarderas. Entonces, por lo expresado, mi voto a favor. Muchas gracias, señor consejero. Consejera Yadira Saltos. Ausente. Consejera Joana Verde Soto. Mi voto es a favor de la remoción de la presidencia de la consejera Nicole Bonifaz en aras de restaurar la confianza perdida y garantizar un liderazgo que refleje los mejores intereses para esta institución. Señor presidente de este cuerpo colegiado, ¿se compromete a respetar los derechos y garantías establecidas en la ley y la Constitución, asumiendo el compromiso de trabajar con transparencia, honestidad y responsabilidad con la ciudadanía para la consecución del objetivo del CPCS en cumplimiento del mandato popular? Me comprometo por cada uno de los ecuatorianos, por las familias, por la gente, por la memoria de mi madre educadora y por las enseñanzas de mi abuela. Por todo el país, por los más vulnerables, por esos que han sido invisibilizados en las calles, con fuerza, con unidad y compromiso. Que van a acudir y que van a caer de ustedes. Muchas gracias, queridos consejeros, compañeros, están presentes y los que estuvieron también en vía telemática. Ya tuvimos algunos tiempos, algún tiempo atrás, una votación para una vicepresidencia y agradezco también la confianza de ustedes y de los que no lo hicieron también porque eso no ilimita mi trabajo en equipo, en unión, en fortalecimiento de cada uno de los ciudadanos. Estamos aquí por mandato popular para garantizar cada uno de los procesos de participación ciudadana, sino también la transparencia y la celeridad dentro de los procesos de asignación de cada autoridad de control. Será prioridad de esta administración de ustedes también, consejeros y consejeras, trabajar en unidad y de manera democrática para recuperar la institucionalidad. Será prioritario todas las fuerzas, la gente, la ciudadanía. A partir de esta sesión y como obligación se va a proporcionar cada herramienta, herramienta, perdón, instrumento para superar todo obstáculo que se quiera afectar o que piense afectar a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al cierre de esta sesión vamos a convocar a los coordinadores y directores para trazar un cronograma de trabajo que nos permita priorizar los procesos estancados que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto, la aprobación de reglamentos, la aprobación de equipos técnicos y dar respuesta lo menor posible a los ciudadanos ecuatorianos en temas fundamentales del país. Quiero invitar a ustedes, ciudadanía que nos acompaña, ecuatorianos, prensa, que sean los principales veedores permanentes de esta Administración que estará guiada por la ley, la ética y la transparencia como sus principales pilares de gestión. Nuevamente, la fuerza de la gente, de la ciudadanía, sobre todo, darle la celeridad, la apertura y toda esa participación activa. Fortalecer cada uno de los mecanismos, las escuelas de formación y todo lo que se merecen los ciudadanos ecuatorianos en unión, pero sobre todo con convicción y corazón de servicios. Muchísimas gracias al país, muchísimas gracias a los consejeros y consejeras.